¿Qué tal gente? Sean bienvenidos al primer video del 2024 en FedeLobo. Nuestro compromiso a este 2024 es hacer todas las historias que ustedes han pedido y nomás no las hacemos. Hoy vamos a comenzar, claro que sí, con Bloodborne, la historia en un video. ¡Ay, cabrón! Así es, perro. Antes de comenzar, quiero aclarar que la historia tal cual no ha sido definida. Inclusive su creador, Hidetaka Miyazaki, no ha hablado tan claro de esto. Pero ya saben cómo es la gente sin qué hacer, ¿no? Que se arma historias de sus juegos favoritos. Nosotros ya alcanzamos el nivel 99 de lucidez para contarte el día de hoy la historia. Por favor, hermanito, púchale play. Desde hace mucho tiempo, existen diferentes leyendas que hablan sobre un tipo de sangre con el poder de curar toda enfermedad. Esta valiosa sangre solo puede encontrarse en una ciudad llamada Yharnam, en la que se dice que existe una vieja maldición que convierte a sus habitantes en monstruos. Muchos han viajado a Yharnam para buscar esta sangre milagrosa y muchos de ellos jamás regresaron. Así es como el protagonista de esta historia llega a la famosa ciudad para poder curar sus males. Ahí conoce a un viejito misterioso en silla de ruedas, quien le dice que para continuar, primero tendrá que firmar un contrato. No, compita, no firmes. Eso de firmar a ciegas no es bueno. Yo conozco a un compita así, medio narizón, medio culerito. ¡Ya, señor! ¡Tenemos que sigamos con la historia! Oye, ¿y tú qué haces aquí? ¿Qué, no estaban buscando otro editor? Nuestro héroe acepta el trato y recibe una transfusión de sangre que lo duerme. Y sueña con un lobo bien diabólico que de la nada se prende fuego y se desvanece. También aparecen una especie de fantasmitas blancos. ¡Uy, qué miedo! ¡Uy, qué terror! Nuestro héroe despierta por segunda vez y se encuentra con este tipo que le menciona que ahora se ha convertido en un cazador. ¡Mocos! Un lobo salvaje aparece y se chinga a nuestro héroe. No se preocupe, nuestro protagonista no ha muerto. Su conciencia reaparece en un plano conocido como el sueño del cazador, donde encuentra una extraña muñeca ahí tumbada y donde estos espíritus pequeños, que ahora sabemos, se llaman los mensajeros, le ofrecen un arma de fuego y otra de mano, además de un cuaderno de notas. Nuestro protagonista procede a hincarse en una lápida que lo lleva fuera del sueño del cazador y donde una vez más se encuentra Lobo, al que ahora sí, vencemos. ¡Órale, para que no ande jodiendo! En este lugar una mujer llamada Josefka nos dejó una muestra de sangre que servirá para curarnos. Muchas gracias amiga, no te vemos, pero sabemos que fuiste tú. Ahora sí, sí, el cazador sale de la clínica y se encuentra en las calles de Yarnam, donde vemos a humanos bien agresivos y otros monstruos bien sanguinarios. ¿Qué carajo se está pasando en Yarnam? Se suponía que esta ciudad era famosa por ser tan exitosa y próspera. ¿Por qué ahora está en decadencia? ¡Que alguien me explique! Ok, ok, necesitas entender todo el contexto de Bloodborne y yo te lo voy a explicar, pero por favor pongan atención que es una historia muy, muy larga. Saquen su cuaderno de notas que al final hay examen, ¿entendido? Perfectamente claro y entendido. En el universo de Bloodborne existieron unos seres gigantes conocidos como Los Grandes, que tenían una sabiduría superior y encontraron la forma de trascender. Algunos eran tan poderosos y tan sabios que hasta podían cambiar de forma. La gente de un pueblo llamado Tumeru lograron contactarse con Los Grandes y se convirtieron en sus sirvientes, con la ilusión de que algún día aprenderían el secreto para trascender y convertirse en dioses. Los Grandes aceptaron esta alianza con una única condición. Cada cierto tiempo elegirían a una humana para dar a luz a un descendiente de Los Grandes, porque estos dioses no pueden reproducirse por ellos mismos, o eso se dice. Aprendiendo de Los Grandes, el pueblo Tumeru se convirtió en una civilización muy próspera y famosa, y con el tiempo hallaron su descubrimiento más importante, que la sangre de Los Grandes era muy valiosa, pues curaba cualquier enfermedad y cualquier humano que la consumía se volvía más fuerte y poderoso. La sangre de Los Grandes era como el suero del supersoldado. ¡Solo conéctenla en mis venas! Lo que los Tumerios aún no sabían es que abusar de la sangre tenía consecuencias. Los que la consumían comenzaban a tener síntomas extraños, se volvían agresivos y perdían la razón. Pero no hay tiempo para fijarse en eso, porque en un día muy extraño, una enorme luna roja bajó y la reina del pueblo Tumerio, una mujer llamada Jharnam, recibió el milagro de quedar embarazada de un grande, llamado Oedon. Jharnam nombró a su hijo como Mergo y andaba bien contenta. Era la primera humana que daría luz a un descendiente directo de Los Grandes, y no cualquier grande. Se dice que Oedon trascendió a un nivel más alto que los dioses. Nadie lo ha visto y no se sabe siquiera si tiene forma física. ¡Oh! Pero para este punto los Tumerios estaban obsesionados ya con los grandes. Sacrificaron a su reina y a su bebé para conseguir más sangre divina, y para usar los cuerpos para contactar con los dioses. Dicen los chismes que lo único que quedó de Mergo fue un cordón umbilical. Anoten bien este dato, porque el cordón es muy importante para lo que viene en la historia. La ambición de los Tumerios fue lo que los llevó a la ruina. El uso de la sangre cada vez infectaba a más gente, y además los grandes se fueron. Abandonando el plano terrenal y regresando al cosmos. Los grandes no volvieron a ser vistos, y así Tumeru se extinguió. Fuera problema. Cientos de años pasaron, y la leyenda de los grandes pasó a ser un mito. Hasta que las nuevas generaciones encontraron los restos del pueblo Tumerio, junto a dos grandes descubrimientos. El primero fueron unos gusanitos místicos, un rastro de que en este mundo existían seres divinos. El segundo descubrimiento fue una muestra de la vieja sangre, sustancia que inyectada en el cuerpo de un ser humano, era capaz de curar cualquier mal. Fue entonces cuando una academia llamada Birgen World, se dedicó de lleno a estudiar a los fantasmas y la sangre, descubriendo que los grandes sí existían, y comenzaron a buscar alguna manera de contactarlos. Pero sobre todo, los estudiaban porque querían ser como ellos, querían evolucionar y trascender. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. La escuela fue liderada por un señor llamado William, que creía que el secreto para trascender y conocer a los dioses era la lucidez. Es decir, ganar conocimiento, aprender cosas nuevas y trabajar en ti mismo. Por alguna razón, William pensaba que la iluminación venía acompañada de ojos que se formaban en el cerebro. ¿Escuchaste bien? Ojos en el cerebro. William tenía varios discípulos. Entre los más importantes tenemos a Lawrence, German y Mikolaj, con los que William colaboró por mucho tiempo. Así andaban hasta que un evento cambió sus vidas. En una aldea pesquera, en el borde de una playa cercana, fue encontrado el cadáver de una criatura muy misteriosa. Toda esta gente se fue para atrás cuando descubrieron que esta cosa era nada más y nada menos que el cuerpo de un grande llamado Cos. Todos en la academia andaban así de... ¡Oh, me vengo! William mandó a German a investigar a la aldea pesquera. Pero este no fue solo. Una mujer llamada Lady Maria también fue con él. Aquí es donde se pusieron las cosas turbias, porque German y Maria no solo fueron a investigar, fueron a destruir y a matar. Por órdenes de William y su obsesión con los ojos, estos dos comenzaron a matar a los aldeanos pesqueros. Les quitaban los ojos y les abrían la cabeza, para revisar si esta gente, que habían tenido el honor de estar cerca de un grande, habían despertado ojos en su cerebro. Oiga, no me jodan, pobrecita gente. ¿Qué culpa tenía la gente de sus pinches ideas locas y de su pinche escuela lerda? Sí, 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 el señor tiene razón. La gente de Virgenward comenzaron sus investigaciones en el cuerpo de la Grande Kos, y encontraron dentro de ella parásitos que infectaron a toda la aldea pesquera. Pero no solo eso, también encontraron que esta grande estaba embarazada, y el huérfanito fue usado para experimentos y cosas bien macabras. Posno que los grandes no podían embarazarse, yo supongo que esta cosa pudo quedar preñada, y por eso se murió. Del huérfano de Kos fue extraído un segundo cordón umbilical lleno de ojos, muy parecido a aquel cordón que salió de Mergo, el hijo de la reina Jharnam. ¿No te parece eso curioso? Algo que tengo que contarles es que en este juego existen varios planos, y Kos sí murió en el plano terrenal, pero su espíritu o su conciencia sigue viva en algún otro plano. Kos se recontra emperró de que usaran a su hijo para experimentar con él, juró vengarse de los humanos con una maldición. Maldición que te vamos a contar más adelante, ¿ok? Claro. La masacre en la aldea pesquera marcó bastante a los discípulos de Willem, que comenzaron a darse cuenta de que este viejo ya se estaba volviendo loco. Imagínate nomás, el muy cabrón mandó a matar a toda una aldea para verles el cerebro nomás, no me jodas. Sobre todo, Lady María se deprimió mucho, al punto de que dejó sus armas tiradas en un pozo, y se fue a vivir a una torre. Laurence, Germán y Nicolás abandonaron la academia, y cada uno se fue a crear su propia historia. Ahora te voy a contar el destino de cada uno. Comencemos con Laurence, que creía que la clave para trascender era el uso de la vieja sangre, y bajo esta idea, se fundó la Iglesia de la Sanación, que llegó a la ciudad de Jharnam, nombrada así por la reina de Tumeru. Laurence comenzó a repartir la sangre a lo idiota entre la gente, y como esta sustancia curaba enfermedades, la Iglesia fue haciéndose muy popular, y Jharnam creció como ninguna otra ciudad. Se construyeron catedrales, y extranjeros llegaban al lugar buscando la sangre divina. ¡Oh! Pero Laurence olvidó, que abusar de esta sustancia era muy peligroso, incluso su maestro el William lo sabía, y se lo recordó antes de que se fuera. Teme a la sangre antigua. Pero Laurence no escuchó, El muy cabrón siguió y siguió repartiéndola entre la gente de Jharnam, y con el tiempo comenzaron a escucharse de algunos casos, donde la gente se transformaba en monstruos bien diabólicos. Para este punto, la Iglesia de la Sanación era demasiado popular. Si la gente se llegaba a enterar de la infección, su reputación se iba a la mierda. Como German siempre fue conocido por ser el mejor guerrero de la academia, se le encargó que creara un grupo de élite, que eliminara a las bestias. Así fue creado el taller de cazadores, que luchaban con armas de fuego, pero también con armas cuerpo a cuerpo muy prácticas, que podías modificar en un instante. Un arma pequeña se podía transformar en una pesada, o una de corto alcance en una de largo alcance. Los cazadores tenían que estar muy bien preparados, porque las bestias poco a poco, fueron volviéndose más grandes, más fuertes y más rápidas. Por un tiempo la situación estaba controlada, hasta que una zona conocida como Viejo Yharnam se infestó de bestias. Desesperados, la Iglesia de la Sanación envía lo mejor que tenían de su cuerpo de cazadores, pero la zona estaba tan infectada, que decidieron prenderle fuego a todo y a todos. Viejo Yharnam ahora es una zona llena de cadáveres incendiados, caos y destrucción. Después de esta masacre, muchos cazadores abandonaron a la iglesia, pues se dieron cuenta de que eran una organización bien malévola. Pero el pueblo de Yharnam opinaba al revés, la iglesia los había salvado de las bestias, volviéndola todavía más popular de lo que ya era. Simios imbéciles. Lawrence comenzó a abusar de su poder, siguió repartiendo la sangre divina y comenzó a recibir huérfanos en la iglesia con la promesa de darles comida y un techo, cuando en realidad lo que hacía era experimentar con ellos, para convertirlos en grandes. Los pobres niños terminaban convertidos en estas cosas. El fin de Lawrence llegó cuando se enteró de que su amigo German estaba en peligro y obsesionado con la idea de trascender, consumió más sangre de lo debido y se convirtió en un monstruo de fuego criminal mutilador. Hasta pronto, Lawrence, te irá mejor en el otro mundo. Ahora pasemos con el segundo discípulo de Willem, Mikolaj, que por un tiempo colaboró con la iglesia de la sanación y para continuar con los experimentos que comenzaron en la academia, fundó la escuela de Mensis, ubicada en una zona llamada Yajargul. Esta escuela hizo un buen de chingaderas y aberraciones, como esta cosa conocida como el Renacido, donde el chingado Mikolaj combinó a mucha gente que secuestraba, creyendo que todos los ojos y cuerpos juntos podían trascender. ¡Hazme el chingado favor! Pero Mikolaj sí que hizo algo diferente. Buscó el cordón umbilical de Mergo para intentar contactar con los grandes. ¿Te acuerdas que el hijo de la reina Yharnam, Mergo, dejó un cordón umbilical y te dije que este sería importante? ¡Claro que sí! Usando el cordón umbilical, el Mikolaj pudo contactar con un grande, con nada más y con nada menos que el mismo Mergo. ¿Pues que no este huerfanito estaba muerto? Pues sí, pero como ya te conté, aquí es donde descubrimos ahora sí que en el universo de Bloodborne existen varios planos. Uno es el que todos conocemos, el mundo mortal, mientras que en otros existen las conciencias de todos estos seres. Es como el cielo, o como el Valhalla, o mejor dicho, como un sueño, o una pesadilla. Mikolaj comenzó a usar una jaula en su cabeza, porque creía que esto evitaría que su mente perdiera la cordura en otros planos. Mergo usó a Mikolaj como huésped para crear un plano conocido como la pesadilla de Menzies, donde la conciencia de este tipo se quedó vagando y se volvió loca. Y es que Mergo le mostró y le enseñó las verdades del universo. Pero la información fue tanta que este tipo se quedó en el viaje. No, no hemos de abandonar el sueño. En la pesadilla de Menzies, Mikolaj logró crear a un grande, esta cosa que simboliza la unión de todos sus seguidores, que ahora forman un cerebro deforme lleno de ojos que ni siquiera puede moverse. ¿Pero qué chingados es esa mamada? Ja, ja, ja. Mikolaj imbécil. Mientras tanto, en el mundo real, Jahar Ghul comenzó a plagarse de bestias, mientras el cuerpo de Mikolaj y sus seguidores se convirtieron en algo así como en piedra. Vienenlo ahí sentado al animal. Este fue el fin de Mikolaj, el fin de las tierras de Jahar Ghul. El último de los discípulos de Willem, German, también tuvo un destino muy triste. Y es que se acuerdan de que Lady Maria quedó algo traumada después de la masacre en la aldea pesquera. Ella se fue a vivir sola a una torre, pero no pudo con el recuerdo de sus crímenes y entonces se quitó la vida. La muerte de esta mujer deprimió a German porque él la amaba. Abandonó el taller de cazadores y le dejó el mando a un hombre llamado Ludwig, que era conocido porque era bien cabrón luchando, con una espada que brillaba. German se obsesionó tanto con el recuerdo de Maria que fabricó una muñeca idéntica a ella. Desesperado, buscó un cordón umbilical para contactar con un grande que le hiciera el milagro de revivir a su amada. Y la deidad que le contestó es una de las más importantes en esta historia, la presencia lunar, que aceptó el deseo siempre y cuando German trabajara para él, para crear una nueva legión de cazadores que son especiales porque no pueden morir. Cada vez que se les mata, reaparecen. Estos nuevos cazadores serían usados para matar bestias, pero su objetivo principal sería matar a los grandes. Dicen los chismes que la presencia lunar fue la culpable de la decadencia de los tumerios, infectando a todo aquel que consumiera la vieja sangre. La presencia lunar se llama así porque siempre lo vemos bajar de una luna rojiza, la misma luna que vemos cuando Jharnam quedó preñada. Se dice que este grande quiere eliminar a todo aquel que considera un estorbo, por eso quiere una nueva legión de cazadores, para eliminar a Willem y a sus experimentos, a otros dioses que quedarán por ahí y sobre todo a Mergo y a la pesadilla de Menzies, para que solo quede él como única deidad viva. La presencia lunar entonces se convierte en el villano principal de esta saga. Son unos malditos, lo sabía. La presencia lunar entonces crea un nuevo plano al que nosotros conocemos como Sueño del Cazador, donde la muñeca está viva, mientras que German se encarga de recibir a nuevos cazadores en contra de su voluntad. El pobre intentó salir por muchos años, pero por más que luchó jamás pudo lograrlo, hasta que se resignó y se quedó sentado en esta sillita. Su amigo Lawrence intentó salvarlo y por eso consumió la sangre obsesionado con trascender, lo que también lo llevó a su final. Lorenz, ¿por qué tardas tanto? Lorenz, maestro Willem, alguien que me ayude, alguien que me desencadene, por favor, ya no soporto este sueño. Alguien, por favor. La esperanza en Yharnam poco a poco se perdió. La mayoría de la gente se ha convertido en bestias y los pocos sobrevivientes que quedan se encierran en sus casas en las noches de cacería. Willem fue olvidado, la iglesia de la sanación quedó abandonada y así Yharnam llegó a su completa decadencia. Así inicia la historia de Bloodborne. ¡Métele la intro! ¡Ah, caray! ¿Ya llevamos un buen de video y apenas está empezando el juego? Así es, señor. Estos resúmenes en un video cada vez son más largos. No sean malitos, suscríbanse al canal o compartan el video. Eso ayuda mucho a que sigamos rompiéndonos el cerebro armando estos videitos. Continuemos con la historia ahora sí del juego. Nuestro protagonista se enfrenta a varias bestias en las calles, perrotes y gigantes. Por ahí conoce a este señor llamado Gilbert que le aconseja que vaya a la iglesia de la sanación, ya que ahí es el lugar donde acuden todos los interesados en la sangre curativa. El cazador sigue su camino mientras escucha personas encerradas en sus casas que se burlan de él y que lo corren. Es noche de cacería y aquí nadie abre sus puertas. ¡Buevos! Nuestro protagonista se va a encontrar con el primer gran enemigo de la noche, un monstruo conocido como la bestia del clérigo. Esta cosa antes fue un clérigo de la iglesia de la sanación, pero el abuso de la sangre lo convirtió en este perrote. Aquí se van a armar los primeros guamazos. El perrote es vencido y nuestro héroe prende una vieja lámpara que lo regresa al sueño del cazador donde es recibido por la muñeca que ahora está de pie y hablándonos. A partir de este momento ella ofrecerá su ayuda canalizando los ecos de sangre que haya conseguido el cazador matando enemigos para convertirlos en fuerza. También podrá ganar lucidez cada que aprenda cosas y descubra territorios nuevos para ir descubriendo el misterio de Yharnam. En el sueño del cazador también conocemos a German que por el momento solo está sentado en su silla. Nos da la bienvenida y nos aconseja que usemos todo lo que encontremos en el taller para matar bestias. No se diga más dice el cazador que sale de este plano para continuar su viaje por Yharnam. Esquivo que esquivo avanzo que avanzo. Por ahí conocemos a Eileen el cuervo que se dedica a eliminar a todos estos cazadores que perdieron la razón y se han convertido en asesinos por el uso de la sangre. ¡Oh! Y Eileen tiene razón porque más adelante encontramos a este señor llamado el Padre Gascoigne un clérigo que se unió a la iglesia de la sanación como cazador pero ahora está loco y comienza a atacarnos pensando que nos vamos a convertir en una bestia pero lo que no sabe el clérigo es que el infectado es él y huevos en medio de la pelea que se transforma. No se preocupen nuestro protagonista se lo chinga. ¡No! Con este enemigo vencido el cazador logra entrar a la catedral de la iglesia de la sanación donde encontramos a uno de los pocos sobrevivientes que nos pide que mandemos a la catedral a otros sobrevivientes que vayamos encontrando pues la capilla cuenta con un aroma que aleja a las bestias y es uno de los lugares más seguros. Nuestro héroe vuelve al sueño del cazador en donde German le informa que debe buscar algo conocido como los cálices sagrados porque estas reliquias le van a revelar la ubicación de la tumba de los grandes. Tú ya tienes contexto de los grandes y sabes lo que está pasando en todo Jharnam pero el cazador novato no tiene ni perra idea de quién es este viejito y de lo que está hablando porque obedece todo lo que le dicen así dijo el cazador y se dispuso a seguir con su misión tasajeando más bestias y conociendo a uno que otro personaje secundario como Alfred que es una de las personas que nos cuenta sobre el colegio de Birgenworth también nos volvemos a encontrar con Aileen a la que ayudamos a derrotar a uno que otro cazador loco pero el siguiente reto a vencer llega cuando nuestro protagonista logra encontrar la capilla central de Jharnam en el centro de esta sala conocemos a la bica de Amelia que andaba ahí rezando mire la pobrecita ha de estar repitiendo un padrecito nuestro ¡jijote su madre! Amelia se convierte en un monstruo mutilador sanguinarios ayayinesco esquivo que esquivo golpeo que golpeo curo que me curo la Amelia es vencida y así el cazador encuentra un altar con un cráneo antiguo que al tocarlo le hace tener una visión donde escuchamos a Lawrence despidiéndose de su maestro Willem Maestro Willem he venido a despedirme ¿ahora piensas traicionarme? no pero usted nunca escuchará este es el momento donde Lawrence abandonó la academia Virgenworld y donde Willem le advirtió sobre la sangre antigua nuestro héroe ahora llega a un cementerio donde trata de bloquear el paso de una bruja que le quitaba los ojos a sus víctimas para volver sus hechizos más poderosos ¡pum! que se la chingan después se encuentra la zona del viejo Yarnam donde todo está incendiado e infestado de bestias en una de las iglesias de este lugar encontramos otro cali sagrado y un taller abandonado que es muy similar al que está en el sueño del cazador donde encontramos un tercio de otro cordón umbilical en este mismo taller también se encuentra una muñeca igualita a la que nos está ayudando en la aventura solo que esta no tiene vida ¿o sí? mírenla como por un instante parece que nos voltea a ver ya Fede me está dando miedo no te asustes nomás es un juego no es que yo soy niñito y me asusto ¿y qué haces tú jugando juegos para adultos si eres niñito? no es que mi papá me lo compró y se fue después de vencer a tres enemigos conocidos como las sombras de Yarnam y de atravesar un bosque maldito el cazador llega a lo que queda del colegio de Birgenworth te vas a ir para atrás porque lo más alto de este lugar encontramos a nada más y nada menos que el mismísimo maestro Willem santos bacalaos es el jefe se dice que Willem si logró contactar con un grande pero esta información no se confirma lo que si sabemos es que este viejito fue olvidado y ahora nomás se la pasa sentado en este lugar Willem no nos dice absolutamente nada solo nos señala un lago cercano donde el cazador se lanza y se encuentra con un ser divino conocido como Rom la araña vacua esta cosa era una estudiante de la universidad de Birgenworth que se ofreció como voluntaria para ser convertida en un gigante Willem usó los poderes de esta cosa para ocultar parte del caos y destrucción de Yarnam por lo que mucha gente no alcanza a ver lo grotesco de la ciudad gracias a Rom lo malo es que la pobrecita araña vacua está hueca y ni siquiera puede comunicarse con los humanos ¡Máteme! ¡Máteme! no te preocupes araña deforme dice nuestro héroe que con un par de chingadazos termina con el sufrimiento de esta cosa cuando la araña es vencida a lo lejos alcanzamos a ver a la reina de Yarnam mientras una inmensa luna roja cae en el horizonte y es que sin el escudo de Rom hemos ganado lucidez y ahora si vemos la verdadera decadencia de Yarnam todo es más grotesco y aparecen más enemigos más fuertes y agresivos con mayor lucidez ahora nos es posible visitar una ciudad que antes era invisible Yahar Ghul donde nos vamos a encontrar con el renacido uno de los experimentos fallidos de Mikolaj ¿se acuerdan? ¿se acuerdan o no? yo les dije que pusieran atención al contexto si no no iban a entender nada ah sí cierto sí 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 cierto sí 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 cierto sí con esta gran chingadera aniquilada nuestro héroe logra entrar al plano conocido como la pesadilla de Menzis donde nos encontramos por fin con la conciencia de Mikolaj recordemos que su cuerpo físico ya está muerto pero su mente aún ronda por estos lugares Mikolaj anda como loquito corriendo de un lado para otro mientras llama a los dioses este se pinche quieto viejo loco dice el cazador que se lo chinga mientras que el pobre hombre se pone a gritar desesperado pues su conciencia está despertando en el mundo real y tiene miedo de olvidar todo lo que ha aprendido en la pesadilla estoy despertando olvidaré todo pero el cazador aún tiene que enfrentarse a la verdadera fuente de la pesadilla de Menzis porque recordemos que el creador de este plano es el huérfano Mergo que también creó como guardaespaldas a una presencia con alas bien gótica llamada la nodriza de Mergo nuestro héroe se enfrenta a esta cosa para acabar de una vez por todas con la pesadilla de Menzis aquí se van a armar los guamazos claro que sí la draculona es vencida y así obtenemos otro tercio del cordón umbilical acabando por fin con la pesadilla de Menzis mientras que a lo lejos aún podemos escuchar el llanto del pobrecito Mergo que está desapareciendo nuestro héroe regresa al sueño del cazador donde la cabaña en la que conocimos a German se está incendiando aquí la muñeca nos cuenta que la noche y el sueño están a punto de terminar y que German nos está esperando en un gran árbol aquí se viene ahora sí el final de la historia de Bloodborne pero antes el cazador decide echarse una última vuelta por Yharnam para cumplir algunas misiones secundarias y conocer algunos NPC para volverse más fuerte el cazador conoció a una niñita que le pidió de favor que le ayudara a encontrar a sus padres la historia de esta niña es muy triste porque sus jefecitos ya se murieron y creo que ella también se muere más adelante luego nuestro protagonista conoció a una mujer llamada Ariana que llegó a la iglesia de la sanación porque nuestro héroe le ofreció un lugar para quedarse también conocemos a una monjita llamada Adela que llega a la misma iglesia ambas mujeres nos ofrecen ayudarnos con su sangre pero si se te ocurre hacerle más caso a Ariana Adela se pone bien celosa y entonces la mata Ariana puede tener otro final en algún momento queda preñada de un grande y da luz a esta cosa toda fea el cazador la mata y así obtiene un pedazo de cordón umbilical que necesitaremos más adelante otra mujer bien tóxica es Josefka al inicio del juego conocimos su clínica pero lo que no sabías es que esta señora que vemos en persona es una impostora y cada que le enviamos sobrevivientes los usa para sus experimentos la Josefka original está atada a una mesa en algún momento la impostora se pone bien contenta porque según ella fue elegida por los dioses ya cae ese pinche vieja loca dijo el cazador que la machetea obteniendo así otro tercio de cordón umbilical nuestro héroe también enfrentará a dos grandes que fueron abandonadas por sus hermanos dioses el día que regresaron al cosmos cuando los humanos mataron al huérfano de Kos la primera es Amígdala que se quedó atrapada en la pesadilla de Mensis esta deidad no es mala solo quería poner a prueba a los humanos para volverlos más fuertes y protegerlos protegernos mis huevos dijo el cazador y que se la chinga la segunda deidad abandonada fue Hebrietas la hija del cosmos ella fue encontrada por la iglesia de la sanación que formaron una alianza con esta deidad para aprender a usar la sangre de los dioses los humanos le prometieron encontrar alguna forma de enviarla de regreso al cosmos lamentablemente la pobre hebrieta se encontró con el cazador que terminó con su vida también encontramos a Eileen muy mal herida en las puertas de una catedral porque un cazador loco la macheteó nuestro héroe vence este cabrón y Eileen nos regala la antigua runa de los cazadores otro detalle muy importante es que al cazador le toca ver el espíritu de Yarnam que ahora vemos en forma de mujer con el vientre con sangre que miedo no podemos olvidar a esta araña con cabeza humana llamada Parches personaje clásico de la saga Dark Souls un tipo que solo existe para jodernos y robarnos Parches nos pide perdón diciendo que lo único que él quería era fortalecernos oigan si muchas aventuras muchas mujeres tóxicas y que arañas hay traicioneras pero y el Germán vayan a verlo pobrecito está esperando en el árbol bueno pues ahora si si después de haber ganado la suficiente fuerza nuestro héroe se lanza a hablar con el Germán y en teoría ha cumplido la voluntad de la presencia lunar pues ha quitado del camino a todos y cada uno de los seres que podrían estorbarle Germán felicita al protagonista y después le ofrece un trato sacarlo del sueño del cazador para que despierte en el mundo real sin ningún recuerdo de todo lo que vivió para dejarlo libre y en paz a partir de este punto surgen tres finales y aquí te los vamos a explicar que buen servicio en el primer final el cazador acepta el trato Germán se levanta de su silla y de un machetazo mocos le quita la cabeza a nuestro héroe que despierte en el mundo real sin recuerdos libre de la maldición de revivir una y otra vez pues solo un cazador especial puede liberar a otro cazador especial la muñeca se pone a orar en una tumba deseando que el cazador encuentre su lugar en el mundo que está despertando fin en el segundo final de Bloodborne el cazador rechaza la oferta de Germán que se levanta de su silla dispuesto a arreglar el problema de este cazador rebelde aquí se van a armar los guamazos finales en contra del primer cazador que existió Germán es vencido y entonces la luna roja vuelve a aparecer de la que desciende la mismísima presencia lunar que toma al cazador y mocos lo deja paralítico de esta forma nuestro protagonista pasa a tener el rol que tenía Germán como ayudante de nuevos cazadores y el ciclo de la cacería comienza de nuevo uy no tanto pedo para cagar a Guado entonces el esfuerzo no sirvió de nada no se preocupe señor hay un tercer final recuerden que durante toda esta historia el cazador ha ido encontrando pedazos de cordones umbilicales pues el muy cabrón que se los traga y así gana la suficiente lucidez para volverlo ultrapoderosísimo después de echarse sus tacos de tripas el cazador se lanza a retar a Germán y después de vencerlo volvemos a ver a la presencia lunar que una vez más sostiene al cazador no ni mergas dice nuestro héroe que libera una energía tan fuerte que logra liberarse la presencia lunar sabe que este cabrón es una amenaza para sus planes así que decide enfrentarse a él ahora si si aquí se vienen los guamazos finales la presencia lunar fue derrotada mientras que el cazador se convierte en una babosa la muñeca la encuentra y lo recoge yo tampoco entendí ni madres de este final pero por ahí se teoriza que el cuerpo del cazador trascendió a ser un dios encontrando lo que cientos de personas en Yharnam incluidos Willem y sus discípulos intentaban hacer si alguien entendió esto son ustedes déjenle en los comentarios que chingados pasó aquí las aventuras del cazador se expanden en el DLC The Old Hunters antes de enfrentarse al German nuestro héroe entra al plano conocido como la pesadilla del cazador un nuevo plano que fue creado por Cos en venganza de todos aquellos que participaron en la masacre de la aldea pesquera y usaron a su chamaquito en experimentos la pesadilla del cazador es algo así como un purgatorio a donde son enviados todos aquellos cazadores con sed de sangre para que vivan eternamente en un mundo de cacería nuestro protagonista se encuentra con un tipo llamado Simón que le recomienda que mejor se vaya antes de que sea tarde pero lo que no sabe este señor es que nuestro protagonista es muy curioso más curioso que Jorge el Curioso más curioso que Germán Garmendia así que decide seguir su camino nuestro héroe aquí se va a encontrar con los cazadores más importantes de Yharnam como Ludwig el Maldito que media pelea recupera algo de su conciencia y toma en sus manos su legendaria espada ahora la bebe o la derrama también nos encontraremos con una bestia bien flameada mitad perro mitad flameado que es nada más y nada menos que Laurence aquel discípulo que intentó salvar a Germán y terminó convertido en esta cosa nuestro héroe lo vence terminando por fin con el sufrimiento de este personaje también encontramos a las fallas vivientes que son experimentos fallidos de la iglesia con los que trataban de crear a un ser capaz de comunicarse directamente con los grandes uy que miedo uy que horror pero aquí te vas a ir para atrás porque en lo más alto de una torre de reloj nuestro héroe encuentra el cadáver de Lady María ay pobrecita muchacha dice el cazador si te pareces harto a la muñequita estás bien bonita hijo de su pinche madre María despierta bien molesta porque la andaban manoseando y entonces saca sus espadas para irse a los guamazos Lady María por fin descansa en paz y así el cazador obtiene su reloj celestial que usa para abrirse paso hacia la aldea pesquera ahí nos encontraremos con un viejo todo mutado que está bien cabreado con los asesinos de la escuela de Virgen World también encontramos a muchos pescadores cuyos cuerpos infectados tienen la apariencia de un molusco pero lo más triste es que también encontramos a Simón bien malherido que antes de morir le pide a nuestro héroe que acabe con esta pesadilla pues no es justo que los nuevos cazadores paguen por los errores de los viejos ya estoy hasta la madre dice nuestro héroe que primero se chinga al asesino de su compa y luego en la costa encuentra el cadáver de la diosa Cos del cual emerge su hijo huérfano aquí se arman los últimos guamazos de este contenido descargable el huérfano es vencido y con su espíritu también desaparece la maldición que mantenía encerrados a los cazadores en este plano así termina este DLC y la historia de Bloodborne vengan los créditos y bueno gente hasta acá dejamos Bloodborne la historia en un video espero te haya gustado te haya divertido recuerda que ya dedicamos resúmenes a la otra saga del Miyazaki Dark Souls 1 2 y 3 ya están en un video cada uno también quisiera agradecer a los canales que resolvieron muchas de mis dudas uno investiga lee pero hay canales que te quitan muchísimas cuestiones en la parte de acá dejo algunos todos los videos en los que tomé algunas respuestas que tenía en la parte de la descripción ahí se los dejo vayan a checarlos los verdaderos expertos de Bloodborne aquí abajito en la descripción nos vemos en el siguiente video amigos muchas gracias voy y y y y y y y y Gracias.